Para todos los amigos que están en el mundo entero, bendiciones, este es su pastor Eustiquio Mosquera Córdoba, originando desde Santa Fe de Bogotá, capital de la República de Colombia, desde el Centro Mundial de Oración. Qué privilegio me concede Dios nuevamente llegar hasta sus hogares por este medio, así es que hoy les quiero invitar a una sencilla y básica oración para que seamos usados por el Dios Todopoderoso en el tema para hoy. Señor, te damos gracias por la oportunidad que me concedes compartir la palabra para todos nuestros oyentes, para nuestros amigos, para todos los que están ahí en las redes sociales. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Amén. Quiero invitarles hoy a analizar una palabra bien interesante. Voy a hablarles bajo el tema titulado Genes de Oración. Genes de Oración. ¿Qué es lo que es genes? Bueno, viene de génesis, de genealogía, de principio, de origen. Y les invito a mirar un poco allá en el primer libro de Samuel, en el capítulo 1, versículos 26 y 27. Así dice la escritura para edificación de nuestras vidas. Y ella dijo, oh, Señor mío, vive Jehová, vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba y Jehová me lo concedió lo que le pedí. Y me concedió lo que le pedí. Yo, pues, lo dedico también a Jehová todos los días que viva. Será de Jehová y adoro allí. Uno de los profetas más grandes, dijéramos así, profeta, rey, sacerdote, un ungido de Jehová, llamado el profeta Samuel, vino a este mundo mediante Genes de Oración. A Ana, esposa de Manoa, le tocó orar porque vivió una situación difícil. Más sin embargo, como resultado de la oración, vino Samuel a este mundo. Y esos genes de oración originaron en Samuel también la vida, el sentir, el principio de la oración. Bueno, quiero guiarles a ustedes para que vean que Samuel, como llegó a través de Genes de Oración, lo que él consideraba para él lo que era la oración. Los Genes de Oración entonces traen una bendición. Y miremos lo que dijo el profeta Samuel, allá en primer libro de Samuel, capítulo 12, versículo 23. Primera de Samuel, capítulo 12, versículo 23, observemos la expresión que dijera este nombre, este hombre de Dios. Cuando el pueblo, ya lo iba a suceder otro rey, hubo una reunión. Y les dice Samuel al pueblo, frente a la petición que ellos le hicieron al profeta Samuel, ellos le dijeron, no cesen de pedir a Dios por nosotros. Y él responde en el capítulo 12, verso 23. Así que lejos sea de mí, que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Así es que Samuel consideró que la falta de oración, el dejar de interceder por el pueblo, era un pecado, porque él dijo, lejos sea de mí, que peque yo, dejando de rogar a Dios por vosotros. Quiero que observen ahí en primera de Samuel, en el capítulo 7, versículo 9, lo que era para Samuel la oración. Qué interesante esta palabra, amigos oyentes. Los genes de oración se transmiten de padre a hijo y de generación a generación. Hacer pues ahora un carro nuevo y tomar luego dos vacas que críen, la cual salen y yo, perdón, esto es capítulo 7, capítulo 7, versículo 9. Dice así, 7, 9. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová y clamó Samuel a Jehová por Israel y Jehová oyó. Eso era la oración para Samuel. En todo instante estaba orando a Dios. Así es que vamos a ver también capítulo 8, versículo 6 de primera de Samuel, lo que era la oración. Por eso él vino a este mundo, porque su madre lo engendró, digámoslo así, en la vida de oración, en el principio de oración. Capítulo 8 de primer libro de Samuel, el versículo 6, mire lo que dice. Pero no agradó a Samuel estas palabras que dijeron, darnos rey, que nos gobierne. Y Samuel oró a Jehová. En todos los aspectos de la vida de Samuel, él dependía de oración. ¿Por qué? Porque había sido engendrado, tenido, concebido, mediante la oración. Los genes de oración son reales en la vida de los ministros. Como los padres ven a los hijos en oración, así los hijos ven a los padres en oración, con anticipación. Dios quiere que oremos, ¿verdad?, nosotros ante él, que estemos ante él orando. Allá en el libro de Éxodo 24, segundo libro de la Biblia, Éxodo capítulo 24, vamos a observar el versículo 12, Éxodo 24, 12. De la siguiente manera dice, entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte, sube a mí al monte y espera allí y te daré las tablas, te daré tablas de piedra y la ley y mandamiento que he escrito para enseñarle. Y se levantó Moisés con Josué, su servidor, y Moisés subió al monte de Dios. Eso era, es lo que Dios quiere. Muchas veces que subamos solos, que estemos solamente con él. Él quiere tratar con nosotros, los dos solitos, usted y el Señor. Bendito sea su santo nombre para siempre. Allí en Deuteronomio, por favor, observe conmigo. Dios nos necesita solos. Muchas veces para comunicarnos cosas secretas. Muchas veces para comunicarnos situaciones que el mundo desconoce. En Deuteronomio capítulo 5, el versículo 31. Dios le dice a Moisés, y tú, quédate aquí conmigo y te diré los mandamientos y estatutos y decretos de tal manera que se los enseñes al pueblo para que ellos lo pongan por obra. Este versículo pareciera que diera entender que el Señor viviría solo. No, lo que aquí está diciendo Dios es, quiero que estés conmigo. Si tú te estás conmigo, te voy a dar los mandamientos, estatutos y decretos de tal manera o tal modo que se los enseñes al pueblo. Muchas veces hay cosas secretas que Dios quiere comunicar a sus hijos. Y desde ese punto de vista, Dios quiere que estemos los dos solitos con él. Allá en Génesis capítulo 3, el versículo 9, Dios le dice a Adán, ¿dónde estás tú? Dios como es que le gusta la compañía de los hombres. Al Señor le agrada que estemos con él a solas. Porque aquí le pregunta a Adán, ¿dónde estás tú? No, pareceme que Adán estuviera en un lugar donde todos los días él acostumbraba a Dios. Y Dios estaba acostumbrado a hablar con Adán en determinado lugar en el huerto del Edén. Mas sin embargo, después que Adán falló, después que Adán desobedeció, el Señor le dice, ¿dónde estás tú? Como que si estuviera diciendo, ¿qué te hiciste del lugar donde estamos acostumbrados a dialogar, a compartir? Y eso es lo que a Dios le gusta. Dios quiere entonces que los cristianos estemos intimando con él, solitos en comunión, para él mostrarnos y guiar sus propósitos. Quiero que usted vaya conmigo a primer libro de crónicas, primer libro de crónicas, capítulo 16, el versículo 11. Allí vamos a encontrar algo bien interesante. Primer libro de crónicas, capítulo 16, el versículo 11. Mire lo que el Señor dice aquí, buscar a Jehová y su poder, buscar sus otros constantemente. Dios quiere que lo busquemos a él constantemente. Sí, para él guiarnos, para bendecirnos, para estar con nosotros. Ese es su ferviente anhelo. Y yo he encontrado entonces que la falta de oración atrae al mundo. Sí sabe usted que cuando el cristiano no ora, la oración atrae al mundo. Como que uno está diciendo, bueno, yo me pertenezco a sí mismo, no necesito de Dios. Y entonces la falta de oración, amigo, que me escucha, atrae al mundo. Quiero que vaya conmigo al Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 5. Mire lo que allí dice, yo soy, digo Jesús, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. En otras palabras, si estamos separados del Señor Jesucristo, hermanos, estamos en graves problemas. Jesús está diciendo, si tú te separas de mí, nada podéis hacer. Por eso es que hay genes de oración, que nuestros hijos, líderes y personas nos vean a nosotros. Eso mismo se transmite, porque separados del Señor no podemos hacer nada. Mire, en otras palabras, también quiero decir que la falta de oración atrae el orgullo. Allá, vámonos a Esdras, por favor. Esdras en el capítulo 8. Esdras 8, este versículo es maravilloso. El versículo 21 dice así, y publiqué ayuno ahí junto al río Abba. Cada tiempo de ayuno y de oración que los líderes, ministros y creyentes hagamos, mire lo que atrae. ¿Con qué propósito se debe ayunar? Con propósito sano. Dice Esdras, yo publiqué ayuno ahí junto al río Abba, número uno, para afligirnos delante de Jehová, nuestro Dios. Para solicitar de él camino derecho. Si usted no dedica ayuno y oración, está diciendo, yo mismo guío mi vida. No necesito, pero Esdras vio la necesidad, número uno, ayunar para afligirse. Número dos, para solicitar de Dios camino derecho. Para nosotros, cada líder, ministro, persona, debe de solicitar de Dios camino derecho. Dice para nosotros. Luego dice para nuestros niños, nuestros niños sí que necesitan la maravillosa intervención de Dios. Y termina diciendo el versículo 21. Y para nuestros bienes. Uno de los deseos de Satanás, el diablo, del enemigo es robarnos lo que Dios nos ha dado. Nos quiere robar las propiedades, los vehículos, las familias, nuestras finanzas. Por eso el samista o Esdras, dijéramos así, solicitó de Dios mediante el ayuno camino derecho para afligirse delante de Dios para uno mismo, para nuestros hijos. Y termina diciendo, y para todos, nuestros bienes. Qué bien nos hace presentarle al Señor Dios Todopoderoso nuestra finanza. Las inversiones que hagamos, verdad, las deudas que tenemos para solicitar de Dios camino derecho para nosotros, para afligirnos, para nuestros bienes y para nuestros niños. Así es que la falta de oración, entonces, trae dependencia. Si no oramos, estamos fomentando el orgullo. Estamos diciéndole a Dios, yo soy autosuficiente. La oración también trae otras características de bendición. Observen el verso 23 de Esdras capítulo 8. Dice, ayunamos pues, y pedimos a Dios por esto, y Él nos fue propicio. La oración, entonces, trae la respuesta divina. Dios se manifiesta y es propicio a nuestras necesidades. Vamos a ver otro pasaje. En el Salmo 95, la falta de oración. Mire lo que dice la Escritura ahí. El Salmo 95 dice que si no oramos, también, hermano, representa el orgullo. La falta de oración, atrae la vanidad, el orgullo. Salmo 95, el versículo 1, dice, Venir postremos, postrémonos, hasta el verso 7. Venir, aclamemos alegremente a Jehová. Jehová, cantemos con júbila la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza. Aclamémosles con cántico, porque Jehová es nuestro Dios. Jehová es Dios grande, rey grande sobre todos los dioses, porque en sus manos están las profundidades de la tierra, y las alturas de los montes son suyos. Suyo también es mal, pues él los hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Venir, postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque él es nuestro Dios, y nosotros el pueblo de su prado, y ovejas de sus manos. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. La falta de oración, entonces, fomenta el orgullo, trae la vanidad y la autodependencia. La falta de oración también trae, hermanos queridos, las enfermedades. Quiero que vaya conmigo a Santiago, capítulo 5, el versículo 14. Mire lo que está diciendo Santiago 5, 14. Esto es bien interesante. Cuando el cristiano no ora, está fomentando también la enfermedad. En otras palabras, como les digo, la falta de oración trae enfermedad, o fomenta, digamos, la enfermedad. Dice, ¿está alguno enfermo? Hombre, dice la escritura, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llamen a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Así es que la falta de oración trae, o fomenta, amigos y hermanos, en la fe, la enfermedad. Ahora, veamos cómo lo hicieron los apóstoles. Los apóstoles hicieron algo tocante a la oración. ¿Cuál fue la decisión que ellos tomaron? Hecho de los apóstoles. Por favor, vamos al capítulo 6, el versículo 4. ¿Cómo fue que ellos solucionaron para la falta de oración? Hecho 6, 4. Dice, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Ellos dedicaron oración y por acá ellos mismos dijeron, no es bueno que nosotros dejemos la palabra. Voy a hacer énfasis añadido. Y la oración. Ellos perseveraron en la oración y llegan a una conclusión. No es bueno que nosotros dejemos la oración, ¿verdad? Quiero que vayamos por último a analizar allá en Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, el versículo 11. Aquí hay algo bien interesante, también tocante a la oración. Léalo conmigo. Y el Señor dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Lo que aquí está diciendo la escritura es que cuando el cristiano ora, el Señor tiene todo controlado. Podríamos decir en otras palabras que Pablo era un camaján, un duro, un hombre que metía miedo. Pero cuando Dios lo trató, lo puso a orar. Y como en un buen ánimo le dice a Ananías, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca ahí en la casa de Ananías a uno llamado Saulo de Tarso. Y mire lo que le dice, porque aquí él ora. Como es que Dios le estaba dando ánimo a Ananías, porque Pablo metía miedo. Era un hombre temedoso, perseguía a la iglesia. Pero entonces Dios le dice, tranquilo, ve, no le tengas miedo a Saulo, porque aquí él ora. En otras palabras, cuando el cristiano ora, todo está bajo control. Dios tiene todo controlado cuando los cristianos oran. Alabado sea el nombre del Señor. Recuerdo alguna vez, mientras viajaba de la ciudad de Santa Fe, Bogotá, a una población llamada Guateque Boyacá. En ese tiempo, al tomar el bus intermunicipal, oré a Dios, Señor guárdanos, guíanos, envía a tus ángeles. Y sabes, al llegar a Guateque hay un farallón, un abismo tremendo, donde muchos vehículos se han ido. Y yo miré literalmente que el bus se fue al abismo. Y mientras invoqué el nombre del Señor en oración, miré una visión, una mano grandota. La mano del Señor tomó ese autobús y nuevamente lo encariló a la vía. Bendito y alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Lo encariló a la vía y solamente sonaron bruscamente las llantas. Cuando el cristiano ora por los viajes, Dios los guarda de una manera especial. En alguna otra ocasión, me fui a un departamento colombiano que se llama Bichada. Tenía una campaña allá el día jueves. Había comprado mi tiquete con anticipación. Y sabes, cuando llego al counter, al lugar allí, para confirmar la salida y el horario y todo esto, me dice la joven que atendí allí, dijo, Señor, ya no hay cupo para usted. Dice, ¿cómo si yo se lo confirmé ayer nomás? Dijo, Señor, usted no entiende. No hay cupo. El avión está copado. El doctor fulano de tal viajó. Le otorgamos el cupo porque él es socio, no sé qué. Y comenzó a hablar. Así es que yo hice pataletas. Pero, ¿cómo va a ser? Tengo compromiso hoy mismo allá. Entonces, tomé un vehículo, un automóvil, un bus, y me fui a la orilla del río. Tomé una lancha. Es un lugar bastante retirado de la ciudad de Villavicencio. Fui a Puerto Gaitán. Y de allí en adelante, tomé una lancha, un yate de esos voladores que van por encima del agua. Cuando llegué a la población de la primavera, en ese tiempo, a los minutos, el mismo avión donde yo iba a viajar, se había caído, se había ido a tierra. Y había habido un accidente tétrico, terrible. ¿Qué hizo la oración? La oración protegió mi vida y me dio dirección. Amigos oyentes, amigos, hermanos en la fe, si usted ora, Dios le va a liberar también a través de la oración. Así es que la oración, ninguna oración es en vano. Sí, la oración, verdad, trae bendición. Cuando hay genes de oración, ya sean ministros, sean líderes, evangelistas, padres, maestros. Sí, dice que por la bendición de los restos, la ciudad será engrandecida. Samuel tenía la oración como principio de vida porque su madre Ana oró y fue engendrado en oración. Por eso él consideraba que era pecado no orar. Así es que al terminar ya este tema de genes de oración, cuando lo estoy originando desde acá de Santa Fe, Bogotá, primero de enero del año 2019, quiero decirte, ora, amigo, y mira cómo engendras a tus hijos espirituales, tus hijos físicos y materiales a través de la oración. Dios los guiará y tú serás un bendecido. Permítame orar, amado Padre, gracias te doy por tu inmensa misericordia, por los oyentes, por las personas que están allí escuchando este tema titulado genes de oración. Bendito sea tu nombre, Señor Dios Todopoderoso. Que al escuchar esta palabra, nuestros hermanos, los amigos, puedan engendrar en sus hijos espirituales, en sus hijos físicos, los genes de oración. Para que mañana más tarde, ellos vean también que su papi, que su mami, los guiaron en la oración. En el nombre de Jesús de Nazané, ahora mismo mediante esta palabra, desato los genes de oración. Sean bendecidas las personas que escuchan este tema a través de este medio de comunicación. Gracias, en el nombre de Jesús, te bendigo con genes de oración. Tu iglesia, agradecíba ahora mismo genes de oración para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amigos oyentes, si este tema te ha gustado, hombre, dele un like allí. Ayúdanos a distribuir la palabra del Señor. Estamos tomando series de oración y podemos llegar a otras personas mientras usted también dice me gusta. Muchas gracias. Mi celular, mi celular, mi teléfono móvil es 310-482-0760. Y antes de marcar este número, póngale de antemano el indicativo del país. Y el indicativo del país es 57. Por otro lado, si se quiere comunicar con nosotros, con este servidor, a través de mi correo electrónico, puedes escribir y buscarnos por eustiquión arroba gmail punto com. Eustiquión con M, no con NM de mamá. Eustiquión arroba gmail punto com. Dios te bendiga y gracias por darnos la oportunidad de llegar hasta sus hogares, a tus corazones. Y la palabra del Señor, corra y sea glorificado. Desato, remover del cielo para tu vida. Amén y Amén.